Las condiciones en las que se encuentra esta cancha en el barrio La Fe lo dice todo. El abandono en el que se encuentra representa el olvido en el que está, rodeado de malezas, suciedad, gradas desboronadas a causa del vencimiento de la misma, determina que nunca ha sido intervenida desde el tiempo en el que fue creada. Lo preocupante para los habitantes del barrio La Fe y sus alrededores es que esta cancha es el único espacio recreativo que hay en la zona. Lo que estamos tratando de mostrar es el abandono y deterioro de este espacio, que es el único escenario deportivo que tiene este sector, el cual podemos darnos cuenta en las imágenes que está totalmente deteriorado. La gran preocupación es de que la gente y la comunidad está dispuesto a que se pueda transformar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la visita que tuvimos acá con el gerente de INDER, pues pudimos concertar en conjunto de él como funcionario y la comunidad de que primeramente hay que ceder este espacio que es netamente privado, le pertenece a la Junta de Acción Comunal, que el documento se pase a la alcaldía, se le ceda y pueda la alcaldía así intervenir este espacio. Debido a la denuncia por parte de líderes sociales en el sector, la administración municipal se pronunció al respecto, manifestando la pronta solución de la misma. De acuerdo al compromiso que hicimos y asumimos en este lugar, queremos que sea efectivo, queremos que las entidades correspondientes nos atiendan a nuestro llamado y que podamos darle por fin solución a esta problemática. El cumplimiento de este proyecto mantiene en alerta a la comunidad, quienes esperan que no queden palabras y promesas la remodelación de esta cancha deportiva. Telenoticias para estar bien informado.